Yo les necesito, porque como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con humildad les digo tengan confianza y estoy seguro que no me van a dejar solo. Y les digo, no me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada. Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes, soy del pueblo de México. Pero, además, sin ustedes, y esto con todo respeto, hablando en el terreno político, sin ustedes los conservadores me avasallarían fácilmente. Pero con ustedes me van a hacer lo que el viento a Juárez. Yo les pido apoyo, porque reitero el compromiso de no fallarles. Primero, muerto, que traicionarles. ¡Gracias! ¡Gracias!